Te abre un mundo de posibilidades, porque al principio decís, oye, no tengo a quien venderle, ¿verdad? En cambio, pues en la universidad te enseñan, bueno, qué es lo que vas a hacer, a dónde lo puedes dirigir, cómo lo puedes dirigir, cómo hacer esas estrategias de mercado. La creatividad para diseñar artículos en Quilting y las ganas de salir adelante se combinaron para que Gaby Prado, madre soltera de dos hijos y jefa de hogar, se animara a formar su propia empresa. Ella es una de las beneficiadas del programa de acción social Mujeres Construyendo un Mejor Futuro, de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR. Es un programa modular dirigido a madres jefas de hogar de escasos recursos económicos que tienen a su cargo la educación de sus hijos, la responsabilidad económica de sus familias, y que están interesadas en, ya sea, iniciar un emprendimiento o mejorar la gestión de algún emprendimiento que tengan en desarrollo en la actualidad. Mujeres Construyendo un Mejor Futuro capacita y empoderan a las mujeres con cursos de administración financiera y autoestima, para que aprendan a manejar sus empresas. Hubo un antes y un después que tuve al pasar por la universidad porque me enteré de lo importante que era capacitarse, entonces a partir de ahí seguí capacitándome en otras áreas. El programa se imparte gratuitamente todos los sábados y está dividido en nueve módulos y va dirigido a mujeres entre los 20 y 50 años. Cada módulo dura entre cinco o seis sábados, dependiendo del módulo, incluso el de Administración Financiera y Administración Contable, tienen una duración de siete sábados, y poco a poco a ellas se les va dando todo lo que es la parte de herramientas, de conocimiento, para lo que es la gestión de un emprendimiento. Participar en ferias nacionales y formar parte de Novica, una red mundial de artesanos asociada a National Geographic y que promueve la venta de productos artesanales en línea, han sido parte de sus logros. Gabriela confecciona y diseña productos diferentes al quilting tradicional. Ella ha creado su propia identidad de marca con dos colecciones, atando cabos que emplea retazos sobrantes de tela y selvática, con animales emblemáticos de Costa Rica. Les voy a enseñar, por ejemplo, este es un perezoso, ve, esta es una carterita que se puede utilizar como cosmetiquera, o le puedes meter por acá atrás una fajita para utilizarlo como canguro. De esto tengo toda la colección que son los monitos como este que se le salen las orejitas. Si usted desea, igual que Gabriela, concursar para obtener un cupo en el programa Mujeres Construyendo un Mejor Futuro, puede llamar a los teléfonos 25 11 91 92 o 25 11 91 80 de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR, para informarse de los requisitos y el periodo de matrícula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!